Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera compartir contigo una idea, un sentimiento y una imagen que nos relata este Evangelio. En primer lugar, la idea principal de este Jesús que está con sus discípulos, anunciándole la pasión, la muerte, la resurrección. El que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Muchas veces los valores mundanos nos quieren hacer poner y buscar el primer lugar, los privilegios. Sin embargo, Jesús nos invita a que para ser primero debemos hacernos servidores de todos. Y es allí que los discípulos discutían sobre quién era el más grande. Los sentimientos, los discípulos dicen que no comprendían esto, temían hacerle preguntas. Y los sentimientos de buscar el primer lugar, quién era el más importante. Sin embargo, los sentimientos de Jesús son para ser el primero sirve. Abájate, porque eso es lo que hizo nuestro Dios. Nos sirvió por amor, hasta dar la vida por nosotros. Y por último, esta imagen, Jesús se acerca a un niño, lo recibe, lo toma, lo abraza. El niño en la época de Jesús era aquel que no contaba, el descartado, que no tenía voz. Jesús, con este ejemplo, con este acercamiento, Jesús viene a rescatar al último, al que no cuenta. Para integrarlo, para amarlo, para decir, tú vales, tú eres digno. Toda persona creada a imagen y semejanza de Dios es digno de recibir este amor. Celebrar la Eucaristía quiere decir celebrar esta entrega de Jesús por nosotros, este servicio que se hace entrega total por amor. Jesús no se reserva nada en este servicio, en este ser el último. Nos salva entregándose por amor por nosotros. Jesús, que esta palabra de Dios hoy también ilumine nuestra mente, nos ayude a discernir, para no pensar con los pensamientos y criterios del mundo, que buscar el primer lugar es querer sobresalir, ponernos por encima de los demás, y quizá a veces pisoteando o menospreciando a los demás. Jesús nos invita a tener el primer lugar, haciéndonos servidores de todos, el último, y rescatando aquel que no vale. Que su amor también contagie nuestra vida, porque somos criaturas de Dios hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que hizo Jesús, queremos también nosotros integrarlo y vivirlo y testimoniarlo con nuestra vida.